Pensándote y no miento, pero recuerdo De esa noche que bebiste y me mentiste pa' pegarme los cuernos Lo que tú no sabías, ¿por qué salí a beber? Estabas en la esquina besándote con él Después de esa noche fue que todo cambió, yo te dejé de querer Ahora quiero a mi roleta, más que a ti, bebé Ya no soy el pendejo que solía ser Yo ya no le meto corazón a ninguna, solo pienso en dinero Dinero, dinero Ahora quiero a mi roleta, más que a ti, bebé A cualquiera le meto, después nada que ver Yo ya no le meto corazón a ninguna, solo pienso en dinero Dinero Dinero, dinero Yo ya no le meto corazón a ninguna, solo pienso en dinero Dinero Tengo ganas de gastarme, un par de millones Y no estarás conmigo por tus malas acciones Tú lo escogiste, mami, te fuiste Acuérdate que Dios sí mira corazones Tú te perdiste de lo bueno por irte con el fulano Ahora vives en invierno, yo disfruto del verano Ahora tomamos vino como los romanos, como los romanos El dinero me busca como una abeja, busca miel Te pido que no me llames, bebé No estás a mi vez Ahora quiero a mi roleta, más que a ti, bebé Ya no soy el pendejo que solía ser Yo ya no le meto corazón a ninguna, solo pienso en dinero Dinero Ahora quiero a mi roleta, más que a ti, bebé A cualquiera le meto, después nada que ver Yo ya no le meto corazón a ninguna, solo pienso en dinero Dinero Hay noches que me acuesto, pensándote y no miento Pero recuerdo De esa noche que me viste y me mentiste pa' pegarme los cuernos Lo que tú no sabías fue que salí a beber Y estabas en la esquina besándote con él Después de esa noche fue que todo cambió Yo te dejé de querer El dinero me busca como una abeja, busca miel Te pido que no me llames, bebé No estás a mi vez Ahora quiero a mi roleta, más que a ti, bebé Ya no soy el pendejo que solía ser Yo ya no le meto corazón a ninguna, solo pienso en dinero Dinero Ahora quiero a mi roleta, más que a ti, bebé A cualquiera le meto, después nada que ver Yo ya no le meto corazón a ninguna, solo pienso en dinero Dinero Yo ya no le meto corazón a ninguna, solo pienso en dinero Dinero